Que tarde te amé, que tarde te conocí, belleza siempre antigua y siempre nueva. Iniciamos una semana laboral, lunes, primer día de la semana laboral. Le pedimos al Señor que Él nos acompañe. Una palabra de Él, un momento con Él, que nos dé fuerza para seguir trabajando, estudiando, haciendo vida, haciendo familia. Vamos a pedirle al Señor que te acompañe en esta semana que comenzamos. Comenzamos en el nombre del Señor, que el Señor te acompañe, que te llene de bendiciones y te dé mucho bienestar. Amén.